Hola, soy Brenda García, tu experta en viajes GIFU. Como ya te dije, mi país favorito es Italia. Y ya te llevé a la hermosa ciudad de Venecia, pero ahora te quiero llevar a la hermosa Roma. Una ciudad con una historia maravillosa. La verdad es que es una de mis ciudades favoritas en el mundo y hoy te traigo cinco recomendaciones. Para que te escapes a esta histórica ciudad. Hotel número uno de K Hotel Boutique. Como su nombre lo dice, este es un hotel boutique muy bonito, finamente decorado. Lo mejor es el descuento de 62% que tenemos para ti. Y está ubicado muy cerca del Coliseo Romano, así que su ubicación también es privilegiada. Hotel número dos, Roma Kings Relais. Este hotel está sumamente ubicado, ya que se encuentra justo en el centro de Roma, muy cerca de la Plaza España y de la Fontana de Trevi. Así que este hotel, su ubicación es lo que más le caracteriza. Además del descuento que tenemos para ti, del 50% de descuento. Hotel número tres, B&B Lost in Rome. Este hotel es B&B porque es Bed and Breakfast. ¿Qué tiene este hotel de peculiar? Es que podrás tener tu hospedaje y también desayuno incluido en su precio. Lo tenemos con 50% de descuento. Además, su ubicación también es sumamente privilegiada. Hotel número cuatro, Hotel Des Artis. Este es un hotel acogedor. Está decorado muy artísticamente. Tiene, digamos, una decoración muy fina, muy elegida, con colores muy bonitos, muy peculiares. Este hotel, cuando yo vi sus fotografías, dije, wow, qué hotel tan lindo. Y lo tenemos para ti con 47% de descuento. Y la quinta recomendación que te traigo es un hotel de cadena. Y es el hotel Best Western Hotel Mundial. Este hotel lo tenemos para ti con 44% de descuento justo en el corazón de Roma. Así que cualquiera de estas cinco recomendaciones, si te fijas, el porcentaje que tenemos para ti de descuento es sumamente alto. Así que yo te invito para que aproveches estos descuentos y te escapes a esta hermosa ciudad histórica que es Roma en Italia. Y yo te veo en el próximo video. Bye, bye. Bye. Bye.